¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este pequeño podcast, pero vamos a cerrar este domingo futbolero checando rápidamente cómo queda la quinera de ProBall 2022. Recuerden que todavía Santos Laguna y el equipo de Puebla están jugando ya para definir lo que está pasando con la revancha. Pero bueno, en la quinera sencilla tenemos lo siguiente, lo ganó el equipo de Rojinegros, más a clan FC del equipo de Pumas, se termina clavando por un empate, lo gana Toluca, lo gana Chivas, lo gana Monterrey, el Leche y el Levante se clava por un empate, Mallorca y Villarreal se clava por un empate, Real Sociedad de Sevilla se clava por un empate, lo gana el Aston Villa, lo gana el Chelsea, lo gana la Fiorentina, lo gana la Especia, Juventus y Milan, se clava por un empate y lo gana el Dinamo Moscú. Una quinera bastante complicada esta semana, honestamente, ¿qué pasa en la revancha? Bueno, tenemos que ir, lo ganó Cruz Azul, Santos Laguna y Puebla están jugando, lo ganó el Real Madrid, lo ganó el Manchester United, lo ganó el Willem, lo ganó el Feyernand y lo ganó el Anderlecht. Entonces ahí está señores, esto fue lo que pasó dentro de ProGol 2022, cuídense mucho, pásenlo bastante bien y el día de mañana estaremos checando cómo terminan quedando las tendencias para esta semana de ProGol 2023, cuídense, hasta luego.